Hey familia, bueno me encuentro por acá con el combo más pesado No les voy a contar todavía para dónde vamos porque eso va a ser una sorpresa Yo simplemente les voy a decir que nosotros tenemos el gran poder de teletransportarnos donde queremos Simplemente con su pensamiento, esa técnica me la enseñó Goku Hey muchachos, yo quiero que por favor toquen una parte de mi cuerpo Pueden tocar una parte de mi cuerpo cualquiera Tengo que sentir primero el ki de la persona que está en ese momento allá esperándonos Es un ki muy oscuro, es un ki muy oscuro Ya se van a dar cuenta quién es, listo, hey, nos fuimos Llegamos parte, yo les estaba contando que aquí había una presencia oscura El Blackside y el Aval, ahora sí estamos completos y sean todos bienvenidos al grandísimo Hijo de puta, parque del café, cabrones Primero que todo estoy muy agradecido por el segundo que está aquí compartiendo esta subaventura Y no quería pasarla por desapercibido Es un detalle muy pequeño pero es un símbolo de... Falso Están dispuestos a vivir la adrenalina máxima Yo no me doy un regalo Vanna con Jay es diferente porque él se ha convertido en uno de mis mejores amigos Te amo Esto es territorio indígena Y aquí anteriormente nosotros caminamos por los senderos hechos con asadón Y podíamos ver en su totalidad las cuevas de los indios con, ¿cómo se dice? Los moldes de oro Lo que pasa es que James, si ustedes lo ven, es como una reliquia, un monumento histórico Él vino cuando apenas estaba fundando el parque del café Y no le tocó pues como tanta tecnología Entonces estaba un poco asombrado ¿Para dónde? ¿Para dónde va este tren? Tan Antonio, tan Antonio El city, el blackjack, avájale ¡Uh! Ey, entonces nos montamos y dice que a... Bueno, esa es... ¿Esa es cuál? La cumbre, sí Ya va, eso, ya Ya la gente está gritando ¡Ay, gono, hombre! ¡Ay, gono, hombre! ¡Ay, gono, hombre! Chiri ya está más paleopana ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Uy! Pársalo bien No, no, eso no es el parque del café Sino el parque de la decepción No, no, definitivamente El parque de la decepción ¡Uy, mirad acá la decepción del blackjack, gono! ¡Ey, Brian, venga! Sé que montó en el de Río Negro Fue más pesado Más pesado el de Río Negro Sí Asustó más, le digo, esa regañada Que nos metieron en el tren ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la expedición un poco traumática, caótica en ese instante nos dirigimos hacia los suicidios destino final como se sintieron, como se sintieron van a la vuelta, no nos dejan grabar para hacer nada, yo no se como lo vigilan a uno aquí pero bueno, hay que voy a mirar, va a hacer el intento en la próxima hasta ahora, la verdad, les puedo hacer muy sincero eso no dio ni chimba de su gusto el Jake quedado en el fuego el Jake, Mario Kats al lado ay que seriedad oye que paso próxima atracción y aquí vamos de nuevo me volvieron a regañar ay mi hija, no se van a cancelar el servicio si, era yo pero es que hay que aprovechar hacer un bloque en el parque del café, no sé, todos los días oye, píllalo oye, vamos pues, pero vamos ¡Machaca! 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 ¡Machaca tu historia! nos volvimos adictivos al cráter, vale, es su primera vez salió sudando yo salí espelucado, pero porque esa es mi cuarta vez ¿es en serio usted lloró? y nos abrió los ojos ¡no! lo tiene que repetir, ¿ustedes qué dicen? cuenten, a ver, cuenten excelentísimo 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 el cracker yo sí, coheso increíble vale, un reto la reto yo no soy de reto vamos a apoyar si usted se puede bajar del cráter y hacer una mortal entonces significa que no le hizo nada la voy a gorra de los lakers me encontré al de Luan hey Luan un saludo con la rea si ve este video estamos en el parque del café pasando una chimba hey Luan hermanito, te queremos la verdad es que lo tengo aquí presente hermanito, un saludo hey, ven, báilame hola Luan ¿qué tal? Luan hey papi, vea, almuerzos en el parque del café a 15 pesos la comida aquí barata como diríamos nosotros bueno, bonito y barato cabrones ya van siendo las 5 a punto de cerrar el parque no faltan todavía por montar en los acuáticos yo vine con los que son de buena este cabrón parche de buena para todo el día para toda la vida para toda la vida ya saben Música